Marlon Piedraíta y Fabián Biafara son dos excelentes laterales que tiene Junior de Barranquilla para este 2021. Sin embargo, Luis Amaranto Pérez tendrá que decidirse por uno de los dos para esta temporada, pero primero para lo que será el duelo ante América de Cali el día de mañana. Como es de costumbre, los aficionados eligieron el que ellos consideran el que debe ser titular, teniendo a Fabián Biafara hasta el momento como el favorito. Piedraíta. Supongo que Marlon porque tiene más experiencia, porque conoce el puesto, porque ha tenido muchísimo más tiempo jugando en conjunto con el equipo y creo que tiene más méritos que el otro señor que es muy nuevo acá. Piedraíta. ¿Por qué? Porque tiene más dominio de balón que Biafara. Biafara, me parece mejor. Bueno, Biafara venía jugando bien, cada quien se gana titular, pero Piedraíta es un jugador ya con categoría, ya experiencia, tiene experiencia y todo. Pero los dos pelean su puesto. Biafara. Biafara. ¿Por qué? Sabemos que Biafara es un jugador joven y le corre a todas. Sabemos que Marlon sí nos ha ayudado mucho, pero en estos momentos está mejor Biafara. Biafara, 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 Biafara está jugando ahora mismo bien, Biafara está jugando bien, ahora mismo está jugando bien. ¿Por qué por Biafara Biafara? No, porque es que uno ve los juegos anteriormente, que este como es Piedraíta, está jugando barro y el que está pasando por un mejor momento es el que tiene que aprovechar y es Biafara que está jugando bien ahora mismo, en un momento. El duelo arrancará a las 8 y 10 de la noche. La única baja confirmada en Junior es la del extremo Fabián Zambuesa. Yo soy de la 2, elambito.com Elambito.com